Asombrado, así inició el día de Álvaro Angarita López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cristo Rey, al ver en la fachada de su casa un letrero intimidante dejado por un anónimo. Esta mañana cuando me paré ya estaba el letrero, fue en horas de la madrugada que hicieron ese grafitis. Resultó eso ahí, no sé, aquí en el contradictor no le caigo bien y aparece eso ahí. Álvaro nos explica el porqué del proceder de la persona que dejó el mensaje en su fachada, si según lo expresa, él trabaja por el bienestar del barrio. Trabajar por el barrio, sacar este barrio adelante y pues como le digo, a todo el mundo no le podemos quedar bien y pasa esto y todo más se ha hecho limpieza social, que los viciosos no estén aquí en el barrio, se han corrido, poca gente que no está aquí del barrio se ha corrido y pasa esto. Aunque el caso ya lo conocen las autoridades competentes, Álvaro espera que casos como estos no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, no se tiene ni siquiera una idea del autor del hecho. Hombre, ¿cómo quisiéramos nosotros que infragantemente pudiéramos agarrar a una persona de estas o que al frente de la casa del amigo Álvaro o de alguno de los miembros de la Junta de Socomunal tuviera alguien, una cámara doméstica? Para colmo de males y no sé qué estará pasando con la programación de las cámaras que puso en una oportunidad el gobernador y el ministerio de defensa que acá, cercano a la casa del amigo Álvaro, se puso una de las cámaras, dijéramos uno premier, una acta porque tiene un alcance inmenso, pero no se sabe, la policía no dice si esas cámaras están trabajando o si por sectores han sacado la mano, porque qué bueno hubiera sido que la cámara que está ahí hubiera agarrado a la persona que está ahí. Familiares y amigos de Álvaro esperan que la situación se resuelva lo más pronto posible y le brinden seguridad ante este acto de amenaza recibible.